¿Qué es el debate europeo sobre la historia común? Memoria política, memoria sobre todo, esa memoria incómoda. Por supuesto que cada país tiene su propia memoria, su propio tipo y sus propias contradicciones. Sin embargo, pienso que lo menos que podemos hacer es dar un paso para conocer mejor cómo las diferentes sociedades van asumiendo su memoria, sobre todo, que es lo que me interesa a mí, incómoda. Que en este caso, por supuesto, en el caso de Alemania, tiene que ver con la dictadura de los nazis desde el año 33 hasta el año 45. Y a eso se refieren los tres objetos de estudio que presentaré hoy. Pero antes de comenzar, quisiera llamar la atención sobre nuestro Instituto Bauhaus para la Historia y la Teoría de la Arquitectura y del Urbanismo. Nosotros creamos este instituto justamente para, desde Alemania, contribuir primero que todo a que haya un diálogo entre nosotros, colegas de Alemania, pero sobre todo para internacionalizar nuestro debate. Traje este libro, como muestra, lo acabamos de publicar en inglés, que tiene los primeros resultados provisorios, por supuesto, de varios proyectos de investigación. Estamos nosotros tratando el urbanismo bajo las dictaduras europeas de la primera mitad del siglo XX, ya sobre la Unión Soviética, sobre el urbanismo bajo Stalin. Mi colega Harald Brunschatz ha publicado una monografía bastante fuerte, acaba de ser traducida al ruso, sobre el urbanismo bajo Mussolini. También ha publicado una monografía que no tiene igual en Italia. Estamos, por supuesto, de hace muchos años ya tratando la historia del urbanismo bajo el nacionalsocialismo. Y ahora hemos comenzado, y por eso lo cuento aquí, hemos comenzado un proyecto de investigación hace un año sobre el urbanismo de Bajo Franco y Salazar. Bueno, salto entonces a mi caso de estudios. Esto es el resultado de una investigación que hice yo con alumnos de maestría de nuestra carrera de urbanismo en Baima. Utilizo la palabra socavando la memoria histórica. Es una palabra extraña, pero ¿a qué se debe? Yo solía antes salir al extranjero y venir, por ejemplo, a España, aquí, donde los colegas de arquitectura, o ir a Francia, a América Latina, y explicar los aspectos fuertes que tiene en Alemania la memoria histórica, sobre todo sobre los capítulos incómodos. Y eso por varias razones. Primero que todo, hay una inmensa razón, el motivo histórico, los peores crímenes de la humanidad del siglo XX se convirtieron en Alemania. Pero no solamente eso, sino que ahí en Alemania hubo, a más tardar, a partir de los años 60, un movimiento colectivo muy fuerte para asumir esa terrible historia. Y los gobiernos federales han debido asumirlo también, sin haber reconocido esos crímenes del nazismo, no habría existido la autorización o el beneplácito de los viejos aliados, pero tampoco de Polonia, tampoco de Israel, para llegar a la reunificación. Es decir, esto es raison d'etat que existe en Alemania, que eso, por supuesto, que facilita un trato bastante directo de estos capítulos desagradables, terribles de la historia de Alemania. Y un buen ejemplo de eso es la topografía del terror. Un museo que tenemos en Berlín, al lado del muro, en un lugar muy, muy cargado de historia, donde estaban las celdas subterráneas de la Gestapo, donde se torturó a mucha gente, también se asesinó a varios. Esto era un lugar olvidado y fueron alumnos de historia que ya por fines de los años 70 rescataron, digamos, re-excavaron estos resultados. Y hoy podemos ver, es un museo público de inmensa importancia, es parte del, podemos decir, del conjunto alemán de memoria que marca la nueva capital de Alemania, de la Alemania entera, de Berlín. Eso es un ejemplo muy bueno, que yo lo presentaba siempre con mucho orgullo. Sin embargo, hoy vemos, estamos en una situación en que empezamos ya a preguntarnos qué ocurre, qué está fallando. Y yo esto lo presentaré con tres casos que, en cierta manera, son excepcionales. Se trata de un inmenso paisaje en Puebla, eso es la isla más grande alemana, en el Báltico, que pertenecía a Alemania Democrática, después Berlín, el aeropuerto de Tempelhof, y después, en Nuremberg, el paisaje, el recinto para los congresos del partido nazi. Ahora, estos son casos muy especiales, son, ya verán, ya tienen unas proporciones físicas inmensas, pero, pese a ser tan especial, por otra parte, por ser tan grandes, por tener tan importancia, son muy significativos para entender lo que está ocurriendo hoy en el trato del patrimonio de estos paisajes que han quedado de la dictadura y de la guerra. Comienzo con Puebla, con este complejo de cuatro y medio kilómetros de longitud. En la playa, como pueden ver ustedes, esto es una foto de un modelo contemporáneo, Puebla se construyó entre el año 35 y 39. Era una especie de refugio de vacaciones para unas 20 mil personas. Son, habían, eran ocho bloques de 500 metros cada uno, de seis pisos, y esto se, ¿cómo se llama en castellano? La primera piedra se puso el 2 de mayo del 36, y no es casualidad. El 2 de mayo del 36 se celebraban tres años del asalto y la destrucción de los sindicatos alemanes por parte del nazismo. Y eso ya indica bastante, esta inmensa colonia de vacaciones tenía un papel importantísimo dentro de la estrategia de dominio del nazismo. Es equivocado pensar que las dictaduras solamente oprimen, las dictaduras también integran, por lo menos tratan de integrar a una parte de la población. En este caso, para los obreros reconocidos como alemanes, como arios, se les ofrecía por primera vez en su vida la posibilidad de pasar vacaciones a muy bajo precio en el Báltico, en una parte muy bonita, y todo, por supuesto, organizado por la, podríamos llamar, la asociación para, la institución parasindical del nazismo. Proga se comenzó a construir el año 35, aunque en realidad, aunque la primera piedra se puso el 36, y con fuerzas, en ese momento se invirtió mucho dinero, muchos recursos. Aquí pueden ver ustedes un afiche de aquel tiempo, la Deutsche Arbeitsfront, el Frente del Trabajo Alemán, digamos, los sindicatos nazis, le ofrecen a la población estas vacaciones. Esto no es algo específico del nazismo, Perlora lo tenemos en Asturias, del Frente Popular francés había planes parecidos también, y de Colbusier hay proyectos más o menos de esas dimensiones. O sea, aquí ni el uso, ni la función, ni el tipo arquitectónico es algo específicamente nazi, eso es importante saberlo. Esto no se alcanzó a terminar. A partir del año 39, se utiliza a trabajadores forzados rusos y polacos para mantener la construcción, porque se pensaba terminar de construirlo después de la guerra. Termina la guerra y llegan los soldados, aquí sobre todo había refugio para las familias bombardeadas en el norte de Alemania. Termina la guerra, llegan los soviéticos y lo utilizan primero que todo como prisión para gente del nazismo. Después lo utiliza la Unión Soviética como base militar, la Armada Roja, el Ejército Rojo, después pasa a ser una dependencia de una de las más importantes del Ejército Popular alemán, es decir, de la ENFO al Ejército de Alemania Democrática. Habían 13 mil personas, en un destacamento de 13 mil personas, uno de los más grandes de Alemania Democrática. Aparte de eso, pioneros, niños, pasaban ahí sus vacaciones. Hay muy poco estatus de aquel tiempo, porque era recinto militar. Esta foto es una excepción, se veía aquí a soldados de Alemania Democrática ensayando cómo subir, escalar edificios. Termina Alemania Democrática en el año 89, esto lo toma entonces la Bundeswehr, el Ejército Federal, lo asume, y esta es la situación más o menos, el año 90, están todavía, faltan solamente por terminar algunos bloques, pero en tiempos de Alemania Democrática se había terminado en grandes partes, justamente para albergar a los soldados. La Bundeswehr entrega esto el año 92. El año 94, el gobierno del estado de Pomerania anterior y Mecklenburgo trata de venderlo, de privatizarlo, y no encuentran a nadie. El año 96, esto pasa a ser, pasa a estar bajo patrimonio, bajo protección patrimonial, está el gobierno de este estado, que es un estado pobre, que pierde mucha población, realmente no sabía qué hacer. Se hace el año 97, se le pide a Ashter, que es un estudio urbanístico muy prestigioso de Berlín, donde se hicieron la famosa Renovación Urbana Prudente, y ellos proponen una privatización por partes. Es esto, en realidad, lo que se va a producir más o menos desde el año 98. El año, hace tres años, yo saqué esta foto, no puedo traducir cada palabra, pero aquí tienen un ejemplo de muy diversos usos. De repente hubo una proliferación de museos privados. Un museo de ellos, que no actine aquí su publicidad, es un museo serio de un urbanista que quería defender eso como patrimonio de la historia alemana. Pero los otros son museos comerciales. Museos, por ejemplo, de los camaradas del Ejército Popular de Alemania Democrática, o de gente que iba específicamente a tener la sensación del nazismo, ir a volver a esos edificios gigantescos. Por poco dinero, alquilaban y siguen alquilando incluso ahí algunas partes del edificio, con más o menos éxito, pero también se comenzó a vender con cierto éxito. Y hoy en día, tenemos que el principal, la principal reutilización es la transformación en vivienda. Se utiliza el hecho de que esto está directamente al lado del Báltico, donde prácticamente alrededor solamente hay o mar o bosques. Eso se está transformando en departamentos de lujo. Ya voy a mostrar una foto del interior. Y lo que me parece especialmente significativo es que una de las cosas, uno de los argumentos para venderlo, para comercializarlo, es de que es un objeto patrimonial conocido en el mundo entero, y vean a ustedes arriba con el reconocimiento, perdón, con el reconocimiento de impuestos del Ministerio de Finanzas para rebajar los impuestos, AFA. Entonces, están en este momento estas empresas aprovechándose del carácter patrimonial para promover la venta. O sea, esto sale más o menos, te ahorras un quinto del precio porque estás invirtiendo en patrimonio. Es decir, es una comercialización. Ya con éxito, yo me hice pasar por interesado y pude entrar a una de esas viviendas. Es increíble lo que han hecho de esos edificios. Esto está funcionando. Y la ciudad de Wins, que es una ciudad con un par de mil habitantes solamente, está alegre de que al fin se están deshaciendo de ese inmenso problema. Todavía no hay un, nunca lo hubo, un proyecto, una concepción para tratar todo este edificio como lo que es un patrimonio de importancia histórica de aquellos tiempos, con toda la historia de Alemania desde el año 36 para adelante. Salto a Nuremberg, al lugar donde se realizaban los congresos del partido nazi. En realidad, el partido nazi hizo sus congresos en Nuremberg ya el año 24 y el 27, creo que fue exactamente. Nuremberg tenía ya una tradición. Es una de las ciudades más importantes de Alemania y los nazis querían tomar eso como motivo para aprovechar el prestigio de la ciudad. Incluso les habían prohibido seguir haciendo ahí sus congresos de partido. El año 33 empiezan a planificar un inmenso paraje de 2.450 hectáreas. Eso se planificaba, 2.450 hectáreas, para una serie de usos diferentes, lugares para marchas, lugares para congresos, estadios. No me da el tiempo para mostrarles todas las diferentes posibilidades, acciones. Aquí pueden ver en la tribuna Zeppelin, que es la más famosa, algunos de ustedes conocen la película de Riefenstahl sobre esto. Ella muestra, esto es la imagen que todos asociamos con el nazismo, los espectáculos de masa donde las masas ovacionan al líder, al Führer. Esto realmente ocurrió ahí y Riefenstahl solamente lo retrató de una manera que ha llegado a ser clásica. El estado de hoy es el siguiente. Mucho nos alcanzó a terminar, casi nada prácticamente, pero eso, el norte de Nuremberg, está todavía marcado por esas edificaciones. Tenemos hoy en día, desde el año 70 prácticamente, que hay desde los 70 que en Alemania, también en Nuremberg, hay un intento de enfrentar, de asumir esa historia activamente. Lo que en los 60 todavía no se podía, y la ciudad de Nuremberg realmente, con alcaldes socialdemócratas, realmente, históricamente ha intentado siempre que Nuremberg reconozca ese pasado. Pero por otra parte, tratan de compatibilizarlo con las necesidades de la ciudad. Lo que no es tan fácil como veremos. Hoy en día, este paisaje está marcado por muy diferentes actividades. Tenemos un palacio, un objeto de documentación, pero antes, en el año 67, las tropas norteamericanas destruyeron una parte de la tribuna del Zeppelin, sobre todo esa donde se ve la swastika. Eso fue una decisión de ellos, para disminuir el atractivo que esto pudiera tener sobre neonazis. Pero también como una manera de solucionar la historia. Los norteamericanos le entregaron eso a la ciudad de Nuremberg, y la ciudad de Nuremberg empezó con una política doble. Por una parte, asumir lo que había ocurrido, y empezar a documentar el pasado del terreno, y por otra parte, a lo que ellos mismos llamaban a trivializarlo, haciendo conciertos de rock, por ejemplo, con gente conocida en el mundo entero, pero también con carreras de auto, creo que se llamaba esto las 200 millas de Nuremberg. Yo no soy adicto a ese deporte. Aquí pueden ver ustedes un uso completamente diferente para ese lugar. Ahora, de eso se puede discutir. ¿No es una buena manera de reinterpretar un lugar así? ¿Qué hace un alcalde, qué hace una ciudad con una mochila de este tipo? Podemos ver trampolines incluso. Yo estuve varios días estudiando con mis alumnos la situación ahí, y hay usos que realmente son simpáticos. La Sinfónica de Nuremberg tiene ahí, por ejemplo, su sala para ensayo, pero también hay otros lugares que están, digamos, norteamericanizados de una manera casi provocativa, pero por otra parte, ustedes pueden ver aquí, ahí no está solamente Peorga King, sino que también hay una placa conmemorativa. Ahora, pueden ver ustedes, aquí está la MESE, la Feria de Nuremberg, que es muy importante. Es una gran parte, ocupa una gran parte de ese terreno. Este es el centro de documentación que existe desde el año 2001, que hace un trabajo muy, muy serio, ustedes pueden ver, que es gesto arquitectónico rompiendo la estructura antigua. Ahora, aquí, esto está frente, esto lo he fotografiado yo, aquí uno se encuentra para pasear. 200.000 personas llegan al centro de documentación, y 100.000 al año, 100.000 al año, hacen una visita guiada. Yo participé en la visita guiada, me pareció muy simpático, me recordó el caso de Berlín, que habían sido, digamos, mis coetáneos que estudiaban la historia y que habían prácticamente rescatado lo que hoy es la topografía del terror. Yo con esa simpatía me acerqué, participé, y me di cuenta de lo siguiente. No quise fotografiar a la simpática historiadora que estaba haciendo esta visita guiada. Es bien interesante, de estas visitas guiadas, 100.000 personas, para eso necesitas personal y cuesta 5 euros. De eso viven historiadores muy comprometidos, y sin embargo, es interesante estudiar el discurso. Lo que antes era un discurso que aclaraba a uno, que desmistificaba, hoy se va transformando, no puedo aquí presentar los resultados más detallados, se va transformando en un discurso que afirma lo que el público inculto, lo que el público medianamente informado espera. Es decir, se habla sobre lo gigantesco, son los mitos, en parte los prejuicios, explicaciones muy banales de cuál era la utilización, cuál era la función de este tipo de usos. Salto al último caso mío, porque el tiempo se me va. El tercer caso es Tempelhof. Esto es un barrio de Berlín, que antes era un lugar donde marchaban los regimientos para maniobras del ejército, pero ya muy tempranamente aquí pasó a ser, esto pasó a ser un campo aéreo bastante importante. Los pioneros estaban, ensayaban ahí. Esto ya en los años 20 era un aeropuerto, era el aeropuerto, uno de los dos aeropuertos de Berlín, que en el tiempo era una ciudad muy desarrollada. Aquí el primero de mayo del 33, ya los nazis están celebrando, hacen su actividad de primero de mayo. Y aquí pueden ver ustedes, es ahí mismo, esa misma noche, lo que se llama, creo en castellano también, la Catedral de Luces. Ahora, miren ustedes el plan de Spea para Berlín, Berlín, para lo que iba a ser la capital de un imperio alemán. Esto no se construyó, con una sola excepción. Miren ustedes, por favor, aquí. Lo único que realmente se realizó del plan de Spea es esto que ya, cuando él dibuja esto, ya lo estaban construyendo ya. Es decir, no es una pieza más, sino que es algo realmente de inmensa importancia. Ahí pueden ver ustedes una foto aérea de la construcción en su totalidad. No sé si dije de que eran, en el caso de Tempelhof, son 300 hectáreas. Y ustedes pueden ver, por una parte, el campo libre de aterrizaje, y por otra parte, este inmenso edificio que era y posiblemente siga siendo el edificio más grande de Europa. Por lo menos eso se decía en aquel tiempo. Los nazis pierden, Alemania pierde la guerra, y esto lo asumen los norteamericanos. Los norteamericanos transforman este aeropuerto en su aeropuerto, digamos, metidos en Alemania Democrática. Aquí pueden ver ustedes una antena para captar incluso los tanques en Siberia, captaban lo que conversaban. Eran las antenas de espía. Era realmente un aeropuerto militar, norteamericano, pero también era un aeropuerto civil. Y con una inmensa importancia. O sea, seguía existiendo toda la estructura, porque esto sí se terminó, pero aquí pueden ver nuevamente la figura urbanística. Sin embargo, esto adquiere una interpretación diferente cuando los soviéticos bloquean Berlín Occidental. y los norteamericanos comienzan a mandar, pero cada tres, cuatro minutos, aviones para alimentar a la población de Berlín Occidental. Y esto fue el año 48, 49, es el puente aéreo, y eso es una, digamos, es una nueva, se puede decir, un nuevo estrato de memoria de Tempelhof. Otras partes de aquella memoria apenas son conocidas. Hoy hay placas que recuerdan de que ahí hubo sedes filiales de campos de concentración, de que ahí hubo también trabajos forzados, de que ahí, por ejemplo, se fabricaron armas, se ensayaron armas que trabajadores forzados produjeron armamento para el ejército nazi. Eso se sabe, prácticamente, pero eso apenas ha jugado un papel en la discusión. El año, cuando esto termina de utilizarse como, como aéropa, el año 2008, empieza una discusión qué hacer con ese inmenso terreno, con ese inmenso paisaje tan marcado de historia. Y el gobierno de Berlín, que es una coalición socialdemócrata, democristiana, propone construir ahí unas 5 mil viviendas y otros usos más alrededor, dejando el centro libre. Yo les voy a resumir una historia que es mucho más detallada, con diferentes grupos. Lo importante es aquí que, pensando el gobierno, de que por la necesidad que hay de viviendas baratas, la población iba a estar de acuerdo con eso, se forma un movimiento de oposición en contra de la mayoría política que logra hacer un plebiscito que obliga, y con una amplia mayoría, obligan al gobierno a renunciar a eso y gana entonces la opción el campo libre. Esto fue una actividad que tuvo un inmenso apoyo espontáneo de gran parte de la población. Detrás de eso no había ningún, no había mucho dinero, incluso los partidos verde y de izquierda lo apoyaron, pero esto fue gente prácticamente que lo organizó de manera espontánea. Muchos estudiantes universitarios, por ejemplo, de tal manera que hoy esto no se usa para otra cosa que para usos de ocio. Esto es la pista de aterrizaje y se puede decir, no quiero criminalizar, denunciar a nadie, pero esta persona que no conozco personalmente en realidad ejemplifica muy bien. se trata, tenemos un nuevo tipo social en Berlín como en otras partes también, se puede decir de un tipo de gente que rinde mucho, por supuesto, intelectuales con algo de dinero, si no, no se podrían costear el Apple, pero por otra parte con un modo de vista hedonista. Lo bonito de Tempelhof, y eso lo defiendo, no cuesta nada, hay acceso para todos, incluso los más pobres van ahí a hacer su parrilla, su asado a la parrilla, y se puede decir hay usos de todo tipo, ahora, aquí voy yo, el movimiento que impuso Tempelhof como campo libre, lo hizo aprovechando de manera oportunista el pasado histórico, diciendo, ¿cómo van a construir aquí viviendas? Si esto tiene un pasado político, es memoria, es memoria importante, pero hoy en día hay una, prácticamente una división del trabajo, el gobierno solamente tiene acceso sobre ese inmenso edificio, y ahí se siguen respetando las leyes del patrimonio, y se están buscando usos privados, oficinas, a veces modas, ferias de moda, etcétera, etcétera, ahí eso sí que es patrimonio, que el gobierno se encargue del patrimonio, y el campo libre, aunque por supuesto que hay, por ejemplo, se puede ver donde había almacenado municiones, o donde había habido una filial de un campo de concentración, eso no le importa a nadie, nadie lo destruye, por supuesto, pero hoy en día este movimiento progresista de base lo ha sencillamente olvidado. Termino entonces, termino entonces resumiendo, tenemos en Alemania el caso de que sin una, sin que hubiera una voluntad política de desconocer el pasado, no es un revisionismo histórico, por ningún motivo, pero sin embargo tenemos muy diferentes tipos de actividades que menoscaban, que incluso socavan la función patrimonial, la función de memoria histórica de lugares muy significativos de la historia de Alemania. He enumerado algunos cambios de uso de, se puede llamar trivialización, es la ciudad que no sabe qué otra cosa hacer, será muy comprensible, carreras de autos, conciertos, todo, incluso estacionamiento en la feria de Nuremburgo, por otra parte una comercialización, una privatización sin ninguna perspectiva de memoria, aunque sí aprovechando el carácter de patrimonio, y tenemos también incluso la, digamos, la transformación de este espacio en el campo de ocio más grande de Alemania, y muy agradable, se los recomiendo a todos, que sin embargo va a costa del carácter patrimonial, es decir, son muy diferentes tendencias, las hay, hay más, por supuesto, la turistificación, hay también tipos de comercialización incluso más desenfrenada. Me parece importante entonces recalcar que esta tradición ejemplar de tratar la memoria histórica de Alemania oficialmente sigue existiendo, sin embargo una serie de procesos, de tendencias en parte espontáneas que nadie dirige políticamente están poniendo en cuestión este tratamiento serio de en cuanto a memoria política de este patrimonio, y lo último es un muy reconocido historiador, Norbert Frey, realmente uno de los mejores historiadores que tenemos en Alemania, que es especialista para políticas del pasado, él ha propuesto cuando se supo que mantener, no reconciso, que mantener las gradas, las galerías, las tribunas del campo de Zeppelin costará más o menos 60 millones de euros, él dijo eso no se puede hacer, ese dinero lo usamos mejor para vivienda popular y que eso se vaya con el tiempo que se siga carcomiendo es un buen destino para lo que queda de aquel terrible régimen, es decir, desentendiéndose y no lo dice cualquiera, no lo dice un político populista, lo dice uno de los expertos más serios que tenemos, es decir, estamos realmente frente a una situación que a mí me parece preocupante, en todo caso, aunque uno esté de acuerdo con esa posición, es un cambio cualitativo y esta vez vengo de Alemania a llamar la atención sobre inmensos problemas para las políticas de memoria. Muchas gracias. 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 Gracias.